Ya vendí todo mi mueble Preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Recorrí todos los lugares por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo Ay, dejando a mis amigos por lo llano y por lo hondo Yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo A dejarle a los Jiménez un buen plato de mondongo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, 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 Mac Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pondrías un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Que viene el invierno ahora, y que agarra el frío Que viene el invierno ahora, y que agarra el frío Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Muchacha de veinte amores, y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores, y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, si no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Que viene el invierno ahora, y que agarra el frío Que viene el invierno ahora, y que agarra el frío Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Muchacha de veinte amores, y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores, y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Música Música ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Eque en la playa Y yo al lado de ella Eque en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan de ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella, quien la ve tan presumida Y anoche baile con ella, y bailamos esta tamborera En la playa de Marbella, bailamos esta tamborera En la playa de Marbella, eh que en la playa Y yo al lado de ella, eh que en la playa Y yo al lado de ella Pégale, vaya cantadino Hombre, 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 hombre Hombre, hombre Hombre A comer Ah pero me lo vais a decir Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Tú me mandaste a decir En un papelito blanco ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel Que tenías a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer Que en eso estamos iguales Si tú tienes yo también Y en eso estamos iguales Si tú tienes yo también Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Tu me mandaste a decir Que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría De tus desprecios me río De ti no tengo cuidado De tus desprecios me río De ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo A mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo Porque amor es como el tuyo A mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Bueno, 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 bueno Vamos a Vaya, vaca, vayay, vaca Vaya, vaca, vayay, vaca Ay, ay, vaca, ajá ¿Sabes, hijo? Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Con un torbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Con un torbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un torbito de champán Un torbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Ay, dice mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos Que no le quieres dar Con un torbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un torbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Mi laición Un poquito de felicidad Ven mi amor, acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Y ten eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, ven de pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé, mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Olé con olé, chispa Guitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, ven de pronto a bailar Porque este rico baile Porque este rico bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Y del 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 bayón de Madrid Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando ¡Opa! ¡Opa! Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando At gonos de colores que en el mar andan nadando ¡Sale! ¡Ey! Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Y lloro por quederte, por amarte y por desearte ¡Ay cariño! ¡Ay mi vida! Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola ¡Ay! ¡Ay! Lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte ¡Ay cariño! ¡Ay mi vida! Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia, pa' el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya 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 Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebosente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marquitado Y sola he dejado Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marquitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospital Cubren nuestras teras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Es de noche Y en su celda Se oye un lamento Que yo se oye un lamento Y se oye un lamento Y en su celda Yo siento en el alma una pena honda, una pena honda que me hace llorar Yo siento en el alma una pena honda, una pena honda que me hace llorar Porque yo te vi amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te vi amar así, si tu loco amor me tiene delirando Si quieres matarme amor, mátame ya, pero no me tengas vida delirando Si quieres matarme amor, mátame ya, pero no me tengas vida delirando Porque yo te vi amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te vi amar así, si tu loco amor me tiene delirando Cuando yo te nombro en mi loco delirio Empiezo cantando y termino llorando Cuando yo te nombro en mi loco delirio Empiezo cantando y termino llorando Porque yo te vi amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te vi amar así Si tu loco amor me tiene delirando Yo sé que tú dices que me matarás Pero antes tú quieres verme delirando Yo sé que tú dices que me matarás Pero antes tú quieres verme delirando Porque yo te vi amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te vi amar así Si tu loco amor me tiene delirando Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Déjala que se vaya Fandango Muerto Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando quien fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Encontraron a Don Goyo Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Eso, sí, sí, sí Bueno, ahora todo el mundo Todo el mundo a quitarse los zapatos Y a brincar a la una, a la dos, a las tres Eso, el pataco Sígueme Sí, 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 otra vez Uno, dos, cuatro Ahora me río de ti Te jazgo a tu fiel marido Que te dio lo que tenía Perseguir ese bandido Engañada te dejó Con sí mismo pretendiste Que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre Confiada te desprecié Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Me sirva de experiencia Esta triste desventura Debe estar en tu conciencia Debe estar en tu conciencia Un amor que se perdió Y que vive en el chorrito Así lo dijo Tulito También dice Cartulina Que en el miramar bailó Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Por bandoleras te engañó Por bandoleras te engañó El niño Eso, eso, eso Así mismo pretendiste Que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre Confiada te desprecié Que te sirva de experiencia Esta triste desventura Debe estar en tu conciencia Un amor que se perdió Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó 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 El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros y se oye el susurro de noche hervale Pienso que regresa ya mi morena pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá atrás los cerros Y yo ya susurro de los yerbales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las pistas del valle Música Música Tengo los besos que tú me diste Aquí grabados en mi corazón Tengo los besos que tú me diste Aquí grabados en mi corazón He lamentado tu despedida Y no me has dado una razón He lamentado tu despedida Y no me has dado una razón Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste De esa tristeza nace el guayabo Que hace sufrir a mi corazón Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor Me voy a morir Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor Me voy a morir Tengo los besos que tú me diste Aquí grabados en mi corazón Tengo los besos que tú me diste Aquí grabados en mi corazón He lamentado tu despedida Y no me has dado una razón He lamentado tu despedida Y no me has dado una razón Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste De esa tristeza nace el guayabo Que hace sufrir a mi corazón Que hace sufrir a mi corazón Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor Me voy a morir Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor Me voy a morir Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor Me voy a morir ¡Suscríbete al canal! Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender ¿Por qué no tengo grande como tiene papá? Un automóvil grande fácil de manejar Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedarás Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer Así como le crece la barba a don Fidel Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender ¿Por qué es tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Ese lunar que tengo en la junta del pie Pero Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedarás ¿Por qué dice mamita de noche a mi papá? No luches más mijito y córrete pa' allá Pobre Juanito preguntó Encuentra siempre un vacilón Pues nadie quiere dar contestación Pobre Juanito preguntó Siempre curioso y juguetón Solo los años te darán contestación ¡Pobre Juanito! Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Nadie pico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Nadie pico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para querer No me importa lo que te pase, sufre y aguanta para ver si aprendes Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para querer No me importa lo que te pase, sufre y aguanta para ver si aprendes Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Mira que llegaron de nuevo, hermano! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Jejeje! ¡Eeeeh! Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Yo he vuelto a amarte y a recordarte Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma De tu casita a la mía Es mucho loco hay que hablar De tu casita a la mía Es mucho loco hay que hablar Pero por una cosita cualquiera va De madruga, cualquiera va De madruga, cualquiera va Ella era media gordita, ella era media gambá Ella era media gordita, ella era media gambá Pero si baja la guagua, cualquiera va De madruga, cualquiera va Cualquiera va De madruga De madruga, cualquiera va Cualquiera va Cualquiera va Cualquiera va De madruga, cualquiera va De madruga, cualquiera va De tu casita a la mía es mucho lo que alcanar De tu casita a la mía es mucho lo que alcanar Pero por una cosita cualquiera va De madruga cualquiera va Cualquiera va de madruga En esta esquina con 33 kilos campeón de peso pluma San Pedro La otra esquina campeón de peso pesado 84 kilos El doctor Satanás y sus fuentes de hierro ¡Ven a la campana! La pelea del siglo yo la vi en el infierno Cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro El título mundial los dos se disputaban Y daban veinte a uno aquel diablo lo noqueaba Y sonó el campanazo Brincó a la lona Pedro y dio un fuerte izquierdazo Al diablo tiró al suelo el diablo se paró Bravo echando candela le dio tan duro a Pedro que le tumbó dos muelas Uno, dos, tres Y a Pedro le contaban Cuatro, cinco, seis El diablo se carcajeaba Siete, ocho, nueve Y Pedro se paraba Ra, ra, ra Y del diablo le gritaban Se ponen los cachos Ahora vemos al calvo Se para Le pincen de los gordos Le saque el aire Junto el de bajito Luz y verce Suena la campana Se suena la nariz Y cae De salvo la campana Le dijo el diablo a Pedro Y muy duro le daba Con sus guantes de hierro Le pegó un derechazo Y del ring lo sacó Pero se paró Pedro Y un cacho le quebró Lo agarró de la cola Y le daba contra el suelo Lo metió entre las cuerdas Y le arrancó los cuernos De un gancho en la barriga El diablo se tambaleaba Y lo remató Pedro De una fuerte patada Uno, dos, tres San Pedro le contaba Ocho, nueve, diez El diablo nos separaba San Pedro, San Pedro Los hinchas le gritaban Alabío, alabao Que el diablo está noqueado Alabío, alabao Que el diablo está noqueado Alabío, alabao Que el diablo está noqueado Alabío, alabao El diablo está noqueado ¡A Francisurado! ¡Aa, a, 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 a! El diablo está noqueado ¡Aa, a, 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 a! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aah! Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo, un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo Es mi mundo Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo Es mi mundo, vagabundo Un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo Es mi mundo, vagabundo Un borracho, vagabundo Un borracho, vagabundo Un borracho, vagabundo Gracias por ver el video Tantas caleñas tan lindas que hay y yo no sé a quien mirar Tantas boquitas para besar y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó ¡Cumbia! Manzanita Para gozadora Música Tantas caleñas tan lindas que hay y yo no sé a quien mirar Tantas boquitas para besar y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó En el jardín de amor que alguien cantó Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Al vaivén de su pollera al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia me la balancea su dulzor Mi morena cumbia me la balancea su dulzor Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Al vaivén de su pollera al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia me la balancea su dulzor Mi morena cumbia me la balancea su dulzor Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia 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 Cumbia, 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 saguate cumbia, bailala cumbia Los gansos en la laguna El agua la chapalean Y cuando se están bañando Crespan la pluma pa' que lo vean Los gansos en la laguna El agua la chapalean Y cuando se están bañando Crespan la pluma pa' que lo vean Ellos van cantando Y van nadando por la región Por eso los gansos en la laguna Se ven mejor Ellos van cantando Y van nadando por la región Por eso los gansos En la laguna se ven mejor Cuá, cuá, cuá Van volando Cuá, cuá, cuá Van nadando Cuá, cuá, cuá Van volando Cuá, cuá, cuá Van nadando Los gansos en la laguna El agua la chapalean El agua la chapalean Y cuando se están bañando Crespan la pluma pa' que lo vean Cuá, 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 cuá Ellos van cantando Y van nadando Por la región Cuá, cuá, cuá Por eso los gansos En la laguna se ven mejor Cuá, cuá, cuá Ellos van cantando Y van nadando Por la región Cuá, cuá, cuá Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Va volando, va nadando Va volando, va nadando No, no, no Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella A Bogotá Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me quiere no me caso con ella Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche en las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós mi bien Mañana que te vayas de aquí Recuerda que yo solo me quedo Para que no te olvides de mí Amárrate esta cinta en el dedo Toma esta cinta verde Esperanza Ponte la amarradita en el dedo Para que te recuerde mi alma Que yo me quedo aquí sin tus besos Si amarras esta cinta en el dedo No te olvidarás nunca de mí No te olvidarás nunca de mí Porque ella te dirá que te quiero Cuando te encuentres lejos de aquí Toma esta cinta verde Esperanza Para que te sirva de recuerdo En ella va grabado mi nombre Y llevará el sabor de mis besos Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides de mí Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi vida Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides de mí Amárrate la cinta mi vida Para que no te olvides mi vida Amárrate la cinta mi vida Para los pollos el arroz Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para las viejas los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Una vieja me dio un beso Que me supa cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supa cucaracha Que vieja tan atrevida Donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida Donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida Donde había tanta muchacha Yo salí de Cartagena Directo pa' Barranquilla Yo salí de Cartagena Directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla Que te llegue a la rodilla No, no, muy bien Allá va todo el mundo Arregla de ella, vamos allá ¡Pusila! 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 Esos dos ojitos lindos sin chicero Mira se parecen de lucero Esos dos ojitos lindos sin chicero Mira se parecen de lucero Mira se parecen de lucero Esos dos ojitos sin chicero Mira se parecen de lucero Esos dos ojitos lindos chichiceros Esos dos ojitos lindos chichiceros Mírase pareciendo a Lucero Esos dos ojitos lindos chichiceros Mírase pareciendo a Lucero Mírase pareciendo a Lucero Esos dos ojitos lindos chichiceros Mírase pareciendo a Lucero Esos dos ojitos lindos chichiceros Música Cuando me miras siento de verdad Tus ojos lindos chichiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Lita rosa que florecerá Cuando me miras siento de verdad Tus ojos lindos chichiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Lita rosa que florecerá ¡Gumbia! 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 Esos dos ojitos lindos chichiceros Mírase pareciendo a Lucero Esos dos ojitos lindos chichiceros Mírase pareciendo a Lucero Mírase pareciendo a Lucero Esos dos ojitos lindos chichiceros Mírase pareciendo a Lucero Esos dos ojitos chichiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos lindos chichiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Lita rosa que florecerá Cuando me miras siento de verdad Tus ojos lindos chichiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Lita rosa que florecerá Mírase pareciendo a Lucero Mírase pareciendo a Lucero Mírase pareciendo a Lucero Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a ti, mi morenita Son los buen días Son los buen días, ahora dónde irá a parar Parece que ya al cesar le quedan poquitos días Rafael tiene la razón cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclor lo tiene civilizado Quisiera preguntarte, Rafael Cuál es el festival que has elegido tú Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclore es del campo Bastante lamentable Que en ese festival no suena mencionar El nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre Vinieron a formar, sentir del acordeón La historia así lo dice ¡Claro! Del rey alejó Durán El pueblo quedó encantado Con colacho lastimado Pero se puede aceptar De Calixto no hay que hablar Si talento es conocido Si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo Pero inconforme el pueblo ha de seguir Si le protean sus aires vallenatos Y exige que sean honrados Si desde el ruedo al pollo llovieron salir En las garras del jurado Luis Enrique Martínez El pollo vallenato Que siempre lo ha sido Volverá ese ruedo La tierra es Pedro Castro Orgullo vallenato Y justo ha lastimado El pueblo fonsequero Y no tendrá palabra para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabra para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabra para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabra para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y tranquilos que hermanosqui Que yo tengo esquí Con que pagosqui Es que estoy muy contentosqui Porque yo andosqui con mi amorcito esquí Y quiero esquí esta noche esquí Darle un besosqui en la boca y toski Sírvame una guardia en toski Con pasantosqui de limón sosqui Y sírvale a mi amor sosqui Un rondo blosqui con coca colosqui Sírvame una guardia en toski Con pasantosqui de limón sosqui Y sírvale a mi amor sosqui Un rondo blosqui con coca colosqui Oiganme cantinerosqui Échele al discosqui Que a mi me gustosqui Y sirva aquí lo mismo Que me siento osqui Muy borrachosqui Tráigame osqui un paquete osqui De cigarrillos que americanosqui Y tráigame la cuentosqui Que ya me voy pa' mi casosqui Sírvame una guardia en toski Con pasantosqui de limón sosqui Y sírvale a mi amor sosqui Un rondo blosqui con coca colosqui Sírvame una guardia en toski Con pasantosqui de limón sosqui Y sírvale a mi amor sosqui Un rondo blosqui con coca colosqui Y sírvale a mi amor sosqui Y no veo osqui Masqui Lanzaranzi Lanzaranzi ¡Esto es para ti mamita! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me tiene que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me tiene que sí ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de colegiala Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me tiene que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me tiene que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me tiene que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me tiene que sí Colegiala... Colegiala, colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala, colegiala no seas de coqueta Solo un cigarro, calma mi espera, cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar Dime que has hecho, con mi cariño, que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Am盯? Bueno, te has ido, podés,�� Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metería en mi nidito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros quiera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Yo alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito de seda Quisiera y no quisiera Si señor Chica, que sabor Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en mi nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Ana luz hermosa De ti vivo enamorado Porque eres preciosa Y el corazón me ha robado Cuando te contemplo Muñequita y baguereña Me traes el recuerdo De las mujeres costeñas Ana luz hermosa Ana luz hermosa De ti vivo enamorado Porque eres preciosa Y el corazón me ha robado Ana luz soy tuyo Te lo digo emocionado Mi tierno capullo De magnolia perfumado Ana luz hermosa De ti vivo enamorado Porque eres preciosa Porque eres preciosa Y el corazón me ha robado Hostia Lo vio enamorado Y el corazón me ha robado Y el corazón me ha robado En la luz hermosa Ana Luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres presiosa y el corazón me ha robado Cuando te contemplo, muñequita y baguereña Me traes el recuerdo de las mujeres costeñas Ana Luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres presiosa y el corazón me ha robado Cuantas emociones me han dejado tus recuerdos Y tus ilusiones en mi corazón las llevo Ana Luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres presiosa y el corazón me ha robado Para todos los solterones y las solteronas que los dejó el tren ¡Eso sí! Me voy a casar, ay maldita, me voy a casar Me voy a casar, Gabrielita, me voy a casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Yo no estoy vicario, compadre, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta na' ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Me voy a casar, Joselita, me voy a casar Me voy a casar, Joselita, me voy a casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Yo no estoy tan viejo con nadie, me quiero casar Yo no estoy tan viejo sabor, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Yo no soy vicario, compadre, me quiero casar Yo no soy vicario, compadre, me quiero casar Solo me falta la nube y la plata Casi casi no le falta nada Solo me falta la nube y la plata Casi casi no le falta nada Yo quiero casarme Gabriela, me quiero casar Solo me falta la nube y la plata Casi casi no le falta nada Solo me falta la nube y la plata Casi casi no le falta nada Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay algún día entre sollozos Ay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Doctor Domínguez Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Pero mentirosa Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música 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 Música